Hola Ricardo, muchas gracias por hablar de este rato. Para empezar, vos encarás para el libro una actividad bastante, una tarea, una aventura bastante compleja, que es la de releer la ciencia de la lógica en función del tiempo contemporáneo, pero además no solo en función de la filosofía contemporánea, sino de la política contemporánea y de la sociedad contemporánea. ¿Cómo empezás el trabajo? ¿Cómo ese trabajo termina derivando en un producto que es un libro, pero también en una idea y en un pensamiento político sobre la actualidad? Bueno, gracias. Mira, a ti te gusta Adorno. El mismo Adorno que critica a Hegel porque quiere ser más hegeliano que Hegel incluso, de cierta forma. Acusa a Hegel de no ser hegeliano se puede decir. A ese nivel era lo que sentía su trabajo por Hegel. Y mismo cuando explica Hegel, explica Adorno muy bien, así como Lukács lo explica muy bien, y muestran que Hegel, independiente de Lenin, ya Lukács y Adorno, era absolutamente un pensador de la praxis. Su dialéctica es lo real y racional más articulado. Las categorías con la racionalidad y lo social se articulan a la vez. No puede ser de otra forma. Y por eso, cuando se lee a Hegel de verdad, ya en las lecciones, se ve que todas las categorías que aparentemente abstractas están operando con puros casos absolutamente concretos. O sea, para el campesino, como diría Adorno, para el campesino. Así funcionaba Hegel. Bueno, eso es lo mejor de las filosofías como dialécticas, que no es ontología, que no es hermenéutica, que no es analítica, ni fenomenología, ni nada. Es una historia, en cierta forma, de lo social material. Y eso se va articulando en categorías colombianas. El libro, realmente el libro, lo que hago en el libro, pues se le ha gustado a mucha gente distinta. A Duque, que es mi maestro, que es técnico hegeliano, le encanta. A Gigi, que es un pensador rockstar, le gusta. A Negri lo tengo leyendo ahora, este nuevo Hegel, le ha gustado. Entonces, en realidad, lo que hace el libro es algo muy simple. Es una guerra absolutamente al capitalismo actual. Es una declaración de guerra al capitalismo. Y el libro, junto con su contenido, es como performativo. Es un juego literario nichano. Y mi idea es que el libro, que la gente lo vaya leyendo, lo transforma absolutamente. O sea, el libro es explosivo. Si alguien lo puede leer, yo creo que ha tenido éxito. En todas partes se ha leído mucho. La gente va leyendo muchas cosas que están en el libro. Las tremendas categorías hegelianas, las de su determinación y sus momentos, que son absolutamente espectaculares. Están ahí con sus textos críticos en alemán, con sus interpretaciones y además con todas las producciones culturales, estéticas, políticas y hasta lógicas están operando ahí. Y eso yo creo que el libro genera un juego performativo, transformador. Y realmente, si tú vas jugando con el libro, te da posibilidades reales de ir rompiendo eso que tú creías que era una ideología que estaba naturalizada. Te hace ver la ideología naturalizada, te hace más distancia de ella y te da posibilidades de transformarlas desde adentro de forma muy fuerte y eso es una apuesta del libro. Si tú lo lees, realmente te hace un juego transformador. Te lo he firmado. Es un call to action. Exactamente, exactamente. Es como un Pollock. Tiene que realizar la acción y opera el libro. Está bueno el planteo de leer a Hegel como un filósofo de la praxis, que en general se pierde, incluso en la principal crítica de Marx a los jóvenes hegelianos, es que están muy perdidos en ese Hegel de la fenomenología del espíritu. Así es. ¿Cómo ese Hegel no tan teleológico, ese Hegel que no tiene esa sustancialización del espíritu que tiene en otros lados, cómo ese Hegel convive, tanto texto denso, muy denso filosóficamente, con un montón de producciones de filosofía política, pero no solamente de filosofía política, de periodismo político, cómo eso convive con, bueno, con la ciencia política incluso, con todo ese montón de desarrollos más contemporáneos que vienen mucho más justamente desde el comentario de lo que pasó antes de ayer. Sí, claro. Mira, por ejemplo, lo decía ayer en la presentación del libro, Gigi ha hecho un buen trabajo en los últimos años, releyendo a Hegel y asociándolo a esta forma de psicoanálisis. Es interesante lo que ha hecho. Y le ha dado como una actualización, 2.0 Hegel, con el modelo de subjetividad lacaniano, para poder describir y diagnosticar el estado capitalista actual del neurótico planetario. Perfecto, es lo que hace Lawy, muy bien. Pero ahí se queda, pero lo hace bien en eso. Lenin lo hace muy bien, porque Lenin cuando vuelve a Hegel y vuelve en el fracaso de las categorías que se habían hundido, y se habían hundido porque había fracasado más de subjetividad que tenía el mismo Lenin con toda la gente de la Segunda Internacional. Cuando vuelve a Hegel, las categorías son como trozos materiales de activación política, sociopolítica, y se da cuenta que en Hegel realmente había activación política y el movimiento estaba, pensaba el movimiento desde adentro, y además te activaba todo el cambio social, incluso quitarlo por alza. Marx es un poquito más teórico, interesante, utiliza a Hegel, cuando lo lee de verdad, supera el juego parloquicista de Feuerbach, la interpretación clásica de Feuerbach. Cuando lo supera, Marx se da cuenta que en Hegel lo que ha hecho, en Hegel se podría llamar la lógica del capital. Y la lógica del capital es un dispositivo que te permite ver, ni más ni menos, el movimiento mismo del capital que atravesaba, es casi una antorquía. La subjetividad, el ser en el mundo, era una lógica del capital que se la permite ver Hegel. Entonces ahí se ve como el rendimiento teórico, económico, social, político, revolucionario, psicoanalítico que tiene Hegel. Bueno, eso es simplemente Hegel. ¿Qué pasa con Hegel? Mira, una cosa interesante, incluso en la misma Escuela de Frankfurt, cuando comienza con Jaime de Oro, comienza muy fuerte con Hegelianos que eran 2.0, siglo XX, revolucionario. Y cuando uno lo lee bien entre líneas, sobre todo Adorno, que es entretenido Adorno, es muy inteligente, hay un problema, y ese problema va a generar después el pesimismo a Adorno. Bueno, su amor por Kierkega, su coqueteo con Kant, su vida a Estados Unidos, su destrucción del sistema, aparte de esos componentes psicológicos y sociales, hay un problema que no lo tiene Lenin, ni Gijic, ni yo, ni Jameson, por ejemplo. Que es tan fuerte la dialéctica en la lectura, y la dialéctica independiente de la interpretación francesa, pero se ve como ámbito de negatividad, se ve como ámbito de diagnóstico, se ve que las estructuras del capital están enclazadas, traspasadas por las estructuras dialécticas, de cierta forma dialéctica, filosofía dialéctica, hegelianismo, estructuras capitales son dos caras de lo mismo. Y en eso decide de diagnóstico, casi todo el trabajo que hace la escuela de Frankfurt, pero de cierta forma no hay salida, la única salida es una salida utópica, y cada vez se va perdiendo cualquier tipo de salida, hasta la revolución se pierde, habla de emancipación, de otro reformismo, pero se hunda absolutamente, porque al final la dialéctica se convierte como ámbito de negatividad, donde se desvela la contradicción, y esperando que un día nos salvará, o una revolución rarísima, no se sabe, incluso se puede ver siempre ahí como... Pero cuando uno lee ya Hegel, Hegel Maduro, que es como lo lee Lenin, más allá de la fenomenología, cuando uno ya lee Hegel, lo que pasa ahí, y es por eso que yo molesto mucho en el libro, con todos los amigos en mis clases por año, que Hegel nunca se vio a sí mismo como profesor de la negatividad, en absoluto, ese reparece como infantil, sí, de lo que estoy. Él se ve como profesor del método, incluso él nos lleva a su filosofía dialéctica, cuando al comienzo hablaba de la alfaro como una dialéctica, pero después habla de filosofía metódica, entonces ahí es un milagro leninista, las filosofías son metódicas, no hay biopolítica, no hay ontología, no hay un resguardo del sujeto, ni un despeño salvará, no, 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 ni un sintetismo de un genoma, un materialismo como un ingenuo empírico reígico. Lo que hay son estructuras metódicas, y en el método, ¿qué aparece? Como muy bien lo ve Hegel, la negatividad o dialéctica, que es la esencia, es un momento de la afirmación, Hegel se ve a sí mismo, y así es mi tesis, creo que como lo ve Lenin, y ese problema que tiene Gigi, se ve a sí mismo como filosofía absolutamente afirmativa, donde la esencia no es espinosa, la esencia es una potencia de activación, la bíblica, la potencia y la bíblica es absolutamente activado. Luego, él mismo se ve como afirmación, lo que pasa es que se afirma históricamente, con toda la negatividad, la muerte, asesinato, traiciones, con todo el dinamismo y movimiento, pero eso es afirmación. Y cuando la escuela de Frankfurt acentúa siempre la negatividad, se queda en el diagnóstico, se queda en el solipsismo, no sabe cómo funcionar, no sabe cómo levantarse un colectivo, y una transformación, y le queda un diagnóstico del capitalismo y las contradicciones, pero no puede, cuando uno acentúa Hegel desde el libro del concepto, desde la idea, donde la dialéctica y la inmediata que han incorporado, se ve un Hegel absolutamente transformador y dinamismo. Y esa es mi lectura, claro, que yo uso lo junto con Deleuze, con Nietzsche, como pensador de la afirmación a Hegel, y no le hago el juego de los franceses ridículos, de manual, pensador de la negatividad a Hegel, pensador de la afirmación, no, eso es el rompo de entrada al comienzo. Relacionado con eso, hace un tiempo Slavojicek había dicho que los contemporáneos eran un tiempo más de Lenin porque la pregunta era qué hacer, y lo que había que analizar era qué hacer. Vos ahora escribís un libro en el que no necesariamente das respuesta sobre cómo ser revolucionario hoy, pero al menos te planteás la pregunta. Sin embargo, a la vez, al menos yo observo que hay movimientos revolucionarios, emancipatorios, como se le quieran llamar, hay por momentos una carencia de capacidad de análisis revolucionarios del capitalismo. Y si bien podemos decir que, más que nunca, se avecina un caos ecológico, caos sociales en todos lados, posibilidades de guerras, líderes belicistas en varios lados, si bien es importante saber qué hacer, no sé si te parece o no te parece, que por momentos también es importante repensar el capitalismo porque ese análisis dinámico que es el materialismo justamente necesita constantemente una actualización. Sí, sí, completamente de acuerdo. Teorías de Praxis van de la mano. Yo sé cómo tu análisis es muy parecido. En el libro ya lo hice, es un libro de 16, y ya todos los artículos míos y tu expresión, y con el nuevo libro ya vas completamente claro en esa idea. Yo soy pesimista, ni el planetario. Por eso yo creo que hay terrorismo en todas las zonas, en Sudamérica. Yo casculo con dos, tres años más, van a comenzar Sao Paulo, Santiago, Chile, Buenos Aires, y Montevideo, se va a salvar porque es una isla hermosa, pero Sao Paulo, Santiago y Buenos Aires van a comenzar los estados terroristas, porque no cuesta nada, los tipos se radicalizan en la noche, pescan un camión y atropean gente por las calles ahí, bueno, en 10 minutos. Acabando de estar matando a 20, 25 personas, unas terroristas del Estado del Ámbito. Entonces eso ya viene por todo el planeta, entonces por aquí viene la radicalización. Y además viene la radicalización, porque ahí me crítica al Estado del Ámbito también, se han leído mis libros, mis textos, es que en realidad el Estado del Ámbito también funciona como un modelo capitalista, también que son capitalistas, todos son horribles. O sea, construyen un estado de forma capitalista, entonces hay cartelismo hacendales del siglo XIX, uno más empírico, otro virtual, otro financiero, otro con frontera, otro con estructuras militares, todas unas estructuras militares distintas, ya empíricas, virtuales, o financieras, van a pasjuando. Pero el Estado del Ámbito también es un estado, este es mi tierra, este es mi gente, se venden en mercados, se transen en valor de cambia, son un petiche, somos los mejores ejércitos del mundo, mejores que los marines, cortamos cabezas de forma perfecta, somos perfectos profesionales, construimos así nuestro estado, y vamos construyendo. Porque los chiquitas tienen vínculo con Moscú, con Washington, se cortan vínculos, se cortan el modelo inglés, se cortan el modelo estadounidense, de las fuerzas militares, de los marines, del fetiche, de la producción de la imagen, se cortan, se cortan, se eliminan a todos los externos, van aprendiendo mucho, como son todos occidentales, van construyendo un modelo capitalista, territorial, territorial, para armar su estado. O sea, y Putin hacen lo mismo, y China, y Putin, y Trump hacen lo mismo, o sea, son modelos con formaciones capitalistas, que están peleando por el capital. Donde el nuevo juego, es un juego ridículo, que es un capitalismo más cerrado, más militarizado, con más control, pero en el fondo, por la riqueza, por la rapiña, todo se juega en la rapiña. Entonces, son formaciones en torno a la rapiña. En ese modelo, además con este capitalismo a lo bruto, lo que podemos ver, Macri, Temer, Javier de Piñera, Trump, Le Pen ganó, para mí, ganó el fascismo en Francia, no perdió, al contrario, cuatro años más va a ganar, lo más probable que gane, o sea, completamente, y Macrón tampoco, y Macrón, el salvador Macrón, tampoco es que sea. La Merkel, la socialdemocracia de la Merkel nos salvará. Entonces ya, y entonces uno empieza, como soy gigiliano, soy antólogo histórico, ¿cuándo hubo democracia? Siglo V, siglo IV, se lamentaban los griegos, un poco extraña, pero se lamentaron. Estaba monarquía, obligarquía, varias formas de gobierno, y se estabilizó una, pero después desapareció de la historia, desaparece de la historia, y va a ser el siglo XVIII en Europa, y en el siglo XVIII, o sea, ha vivido la unidad, hablamos de los homo sapiens sapiens, miles, miles, miles de años sin democracia, millones, millones, millones de personas sin democracia, y cuando se estabiliza el siglo XVIII, una de las cosas rarísimas, unas con leviataz y leviataz, unos medio representativos extraños, unas que son más socialdemocráticas, y unas socialdemocráticas, que percusa actualmente la democracia, incluso entendía como socialdemocracia, las poblaciones Honneth, Cortina, y Habermann, incluso eso también es un punto histórico, incluso actualmente en el planeta, hay millones de personas que no tienen ni idea de eso, vienen con monarquía, vienen con oligarquía, hay gente que le gusta hasta sus reyes, y como, ¿qué sabrán lo que pasa? de las formas tribales, y hay uno que es como hegemónica, que dice, somos la socialdemocracia, y somos la estructura política en sí, no, 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 es estructura histórica, luego es frágil, se va cambiando, está absolutamente abusivo por el capital, veamos lo que va pasando en este juego socioplanetario, la cosa, es una cosa súper complicada, incluso en eso que llamamos teóricamente democracia, en torno a eso, en torno a eso, más que nunca, teoría, teoría, y también ahí lo compartimos un poco con Gilles, o sea, el problema de Sirisa era el día después, que faltaba más tejido, más teoría, Grecia era complejo, Grecia era muy simple, era súper complejo, España es complejo, siglo y siglo de monarquía, con sus bares, con sus empresas, con su turismo, con su locura, con su verano, con sus reyes, entonces también no es tan simple que podemos llegar al poder, lo mismo pasa en el Frente Amplio en Chile, Chile tiene una cosa rarísima, que todo el mundo es capitalista, todo el mundo hace negocios, entonces hasta los comunistas hacen negocios, ¿cómo negociarás al comunista? Nunca más vas a hacer negocios, no, no, no puede ser, te traiciona vos, entonces, sabiendo que hay estructuras sociales, históricas, en un tejido, ahí las categorías son fundamentales, hay unas mejores que otras, hay unas que le gusta a la gente, el populismo tipo La Clocha, Antalmuz, hay gente que le gusta más los sistemas cooperativos de alta producción económica a la Negri, hay gente que le gusta como el comunismo de Slavo y Gilles, que es un poco antiguo, pero tiene algo entretenido, como sistemas cooperativos también, como el perro neurótico rígido, así como un sistema estatal más rígido, hay otros como Jameson, que es otro más pop, así como, a mano de un cierto izquierdo, más pop, pensando desde la hegemonía de Estados Unidos, yo tengo la mía, que yo postulo ahí, pero ahí es un poco lo que tú decías, la mía es que, realmente no es antológica, luego yo no sé por lo mejor para Uruguay, ni para África, a lo mejor para África se tendrá sistemas de monarquía, de aristocracia, habrá que construir, ¿qué está pasando ahí? ¿qué habrá pasado ahí? ¿y cómo se puede construir? ¿a democracia? ¿o objetivo democracia? ¿por qué representativa? ¿por qué ser menos Jaume para los africanos? ¿y mejor para un sudamericano? a lo mejor Jaume, Honneth y Cortines funcionan simplemente, ni para Alemania, a lo mejor funciona para barrios de Berlín, y a lo mejor el mismo problema de Podemos, es que cierto populismo de Podemos, funciona para la comprudencia, para ciertos barrios de Madrid, pero no para Galicia, menos para Cataluña, menos para los valencianos, o la gente que está en las Canarias, entonces por eso, las reformas revolucionarias, o reformistas, o progresistas, están ancladas, y ahí se levantan las tropas, y afuera hay unas que son más radicales que otras, eso es lo que yo... y ahí otra vez el materialismo se impone, exactamente, se impone el materialismo. relacionado a una cosa que estabas comentando, uno de los éxitos, digamos, llamémosle, de la sociedad burguesa, de la sociedad capitalista, es lograr imponer nuevas pluralizaciones, lo que plantea Hegel, un poco en su crítica a Kant, lograr imponer particulares como universales, exactamente, y un poco en eso, por ahí funciona un poco el juego de la ideología, en el sentido más, más por arriba, después podemos empezar a analizarlo técnicamente, que es algo muy complejo, y tiene muchos trabajos, pero, ¿cómo también, sin caer en la idea de generar una nueva ideología alienante, que es un poco el planteo de Laclau, o sea, otra alienación, pero que nos guste, claro, eso es, sin caer en eso, ¿cómo se rompe esa idea? cuando además, como plantea Zizek, pero como se puede interpretar incluso, en otros pensadores, ¿cómo se rompe eso, siendo que la ideología está tan metida, y es tan estructurante en la subjetividad? O sea, ¿cómo romper con el elemento que construye el propio yo, de la persona, sin generar la angustia, por ejemplo? Mira, una cosa, yo trabajo bastante la ideología en el libro, pero jugando curso maya, cuando uno lee a cierto Marx, la ideología es como algo externo, y si es el hombre bueno, entonces, también hay una ideología en Marx, que se dice como un hombre bueno, así como, oye, a mí me carga el hombre bueno, cuando uno lee de repente, los análisis como antropológicos de Marx, de la India, parecía que era bueno, que el feminismo llegaron, que había muchas bárbaras, que se mataban entre ellos, múltiples tipos de dioses, religiones, rituales, entonces llegó el capitalismo, que es brutal, es un cambio en inglés, pero estabilizó al pueblo de la India, para que ahora venga, entonces, también hay un... Es un poco el planteo de Lenin, un eurocentrismo, siempre hay un eurocentrismo, hasta el propio Marx, hay una Rusia centrista, en el propio Lenin, cuando uno lee a Jameson Utrellini, que me cae bien, de repente cree que todo el planeta funciona como el capitalismo americano, no, en absoluto, no tiene que ser capitalismo, porque el capitalismo chino, o sirio, o chileno, o sea, muy distinto, entonces de repente, siempre fue una idea como muy eurocéntrica, rusa, rusocéntrica, estadounidense céntrica, entonces cuando se analiza, este tipo de las casas, cuando analiza toda la barbarie del imperio español, muestra que por los pobres índices, los cargalos, torturales, el catolicismo, si uno lo lee entre líneas, también de las casas, ¿por qué habla bien de la origen latino? porque en potencia era un cristiano católico, o sea, no saben qué hacer con la diferencia, y también tenía alma, entonces, entonces, este origen latinoamericano podría eurovisarse, había siempre una centralización eurocéntrica, hasta los buenos, hasta los buenos tienen mirada completamente, entonces, ya cuesta romperse, que no, eso, entonces, eso es lo primero, entonces, yo siempre veo la ideología una forma, es cosa que encuentre el psicoanálisis, me cuesta entender como un recuerdo de lo ontológico, así como un sujeto trascendental, de tipo kantiano, o freudiano, o una cierta apertura trascendental a la heideggeriana, que sí está algo ahí que se resiste al capitalismo, yo veo más que tenemos un tipo Matrix, también un tipo Matrix, con la diferencia, luego, luego tú vives en la estructuración y crees que ese Big Tech es un Big Tech y tradiciones por el sistema, y está ahí, tú le tienes miedo a las balas y te puedes lavar, te mates y te matan en el software, mueres en la realidad, y funciona así, yo creo que más, más en esa línea tipo Matrix, pero la diferencia con Matrix, para no volverlo a un ensino, no volverlo a un kantiano, y esa es mi apuesta, es que realmente es histórica, y cuando uno sabe de historia, y uno estudia de historia, ve que la propia ideología está, están, están, meatizadas, entonces, eso es, lo inmediato, lo inmediato, y cosas, pero, entreprendentes, a los francesados, que me encantan los francesados, cosas, mismo, Gilles Deleuze, tiene mucho eje, yo los punto, pero mucho más, los modelos de subjetividad, de leciano, pero en la caniana, lejos, porque en la caniana, no siempre tiene modelos, de neuróticos, quietos, inmovilizados, en un diván, en cambio, los otros son múltiples, esquizoides, dinámicos, entonces, prefiero, ese modelo de subjetividad, en múltiples, en dinamismo, que un neurótico cerrado, calcún, castrado, bueno, entonces, incluso en el mismo Deleuze, cuando Deleuze analiza, la esquizofrenia, el antiripo, la pintura, lo que sea, el cine, siempre está mediado por textos, ¿eh? ¿se es un gigueleano? La esquizofrenia son los textos literarios, la esquizofrenia, las pinturas son esos cuadros de Cézanne, de Bacon, de Van Gogh, son esas manzanas, esas cabezas, esos girasoles, o sea, siempre está en la mediación, hasta la propia sensación, está mediatizada, cuando uno ve a un que más en el sentido material, uno puede ver que la ideología, te subjetiva, claro, pero te subjetiva, te subjetiva, y por eso, en Chile, hasta la otra izquierda, segrega, y hace negocio, la bachelet, no es que la bachelet fuera una tonta, la bachelet, y no es Michelle, normalmente, fracasó en su diagnóstico, vos su diagnóstico, pensabas que Chile está en los 70, se había olvidado que existía Pinochet, y que habían ganado, y como Pinochet había ganado, había una potestadura, luego todo el mundo, era segregador, que era hacer negocio, y emprender, su hijo, su nuena, su amigo, el ministro allá, el otro ministro de acá, los comunistas, la gente de las universidades, oye, vamos a hacer un, oye, vamos a hacer una tuita, y todos tienen negocio, nuestros negocios, nuestros colegios, nuestros directorios, entonces ella hablaba, no sé con quién, con sus amigos imaginarios, con Chile de los 70, vamos a hacerle creatividad, y todos decían, sí, presidenta, por supuesto, y nosotros loco, entonces estaban todos preocupados, entonces falló su diagnóstico, porque Pinochet había ganado, y todo el mundo quería hacer su negocio, más que querer segregar, entonces, ¿y Pinochet te estructuró? Por supuesto, entonces, entonces, nos rotó un momento histórico, una vez más, entonces, no hay historia, no existió Pinochet, como no existió Pinochet, vamos a hacerle un Chile de los 70, por favor, ¿qué dice eso? Ya es una producción, una producción de sentido, así como los españoles inventan, que pueden perder, el estado de bienestar, si nunca lo han tenido, en Francia, 76, nunca lo han tenido, si no vamos a perder el estado de bienestar, también están teniendo los escandinavos, los alemanes, pero ellos no, y podemos hacer un juego, podemos hacer un juego chistoso, se inventa, nos quieren quitar el estado de bienestar, por lo cual, nunca han tenido uno, siempre han vivido, con Felipe González, en el 78, y el PP, esto es rarísimo, pero funciona, en la gente, no, queremos nuestro hospital, queremos nuestro hospital, entonces, funciona como producción de sentido, para aglutinar en el vacío, y es un signo, y ahí si hay un valor en la clock, es un signo vacío, que se lo llena, y flota, y heterogéneo, heterogéneo, flota, 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 vacío, heterogéneo, flota, flota, entonces, es una lógica estratégica, para poder, le sirve a Kirchner, le sirve a Macri, le sirve a Bachelet, le sirve a Viñera, le sirve a los dos, le sirve a Trump, le sirve a la Hillary Clinton, entonces, entonces, bueno, en eso, entonces, claro, yo creo que hay que meter, historia, a lo mejor, historia en sentido, técnico, historia como producción de sentido, inventarse cosas, pues en Chile, por ejemplo, en Chile, y le digo a todos mis amigos de Frente Amplio, a la gente que está ahí, en Alberto Mayor, a la gente de la Presidencia, a Char, ahora tenemos un debate, podemos Frente Amplio, cuando vuelva a Chile, entonces, estoy diciendo, ahí, mira, ustedes son tan jóvenes, son todos, aunque me hablen de izquierda, son todos, no saben lo que es lo público, y hablan de lo público, lo público, no sabemos lo público, no sabemos lo que es lo público, no saben, van a un manual, van a un manual de teoría política, y repiten eso, porque, como están desconectados, con Pino y Checa, se inventaron los públicos, en Chile, todo es privado, todo, hasta el aire, la existencia, la vida, los matrimonios, las muestras, los asesinatos, todo está privatizado en Chile, entonces, es un experimento de privatización, entonces, lo que hay que hacer, es conectar a la gente, con su pasado, con sus bares, con sus barrios, con sus parques, sistemas cooperativos, colaborativos, conectándolo a su pasado, la gente toma una cierta distancia, en su lenguaje, toma una cierta distancia histórica, oye, de verdad, estoy segregando, parece que emprendo, parece que, oye, y estoy ahí, en la reflexión, en el sentido técnico, la China, aparece una micro que hay, si, vamos a ir aquí, vamos a ir cambiando, de la única forma, también, en ese sentido, tanto, la ideología, en el sentido más tradicional, pero también, en general, los pensamientos revolucionarios, muchas veces, caen en esencialismo, que terminan, con diciendo, en la totalidad, también, ¿cómo se escapa de la totalidad, cuando además, todo movimiento emancipatorio, pretende ser movimiento emancipatorio de, o surge de un grupo, o sea, no es, es que, no es que el movimiento emancipatorio, porque otra vez, el movimiento emancipatorio, no es una cosa en sí, que está explotando, en el mundo, en el topo surano, es un trascendental, o las calles, las calles, las calles gobiernan, las calles, claro, es una, digo, otra vez, es una construcción social, una construcción discursiva, sobre todo, la emancipación, la reducción, como construcciones discursivas, entonces, ¿cómo se escapa del esencialismo, cómo se escapa de la totalidad, cuando además, es casi que lo único que se vive diariamente, además, ¿no? Ahí se juega todo, mira, negra habla de poder contra poder, entretenido, pero lo puedo explicar hegelianamente, que es mejor que, o mi Hegel, que es mejor que, como lo hace Tony, lo que pasa, claro, mira, en Chile, en el histórico, se hace una pelea enorme contra Pinochet, al final, y protesta todos los días, jueves, había gente torturada, gente que quemaron, y siguieron a protestar, protesta, protesta, juicio, ya se metía, la ONU, se metía el Partido Internacional, en las calles, movimientos políticos, se llamó una concentración de partidos, la democracia cristiana, se juntó con la izquierda, y se está al final, finalmente viene una campaña de un amigo, que es Eugenio García, que la campaña no, antes que la club, y Eugenio hace la alegría, el no se ve como algo positivo, un arco iris, y además, hace una estructura mediática, que Eugenio es brillante, que ya tiene 65 años, más todo el tejido histórico, de resistencia, más esa campaña emblemática, se juntaron, voy a juntar así, más simple, se juntó la club con Hegel, y lograron sacar a Pinochet, entonces, fue tremendo, o sea, finalmente el tejido socio histórico, de resistencia, de verdad, como un muerto, pero protestando en las calles, hasta un nivel internacional, y con una estrategia enorme, una estrategia mediática, que hace Eugenio, para que el plebiscito, no fuera positivo, alegre, que la gente tuviera confianza, ir a votar, si la gente iba a votar, Pinochet perdía, Pinochet perdía, eso jamás iba a votar la gente, estaba asegurado, por eso, le hacen un juego, ¿Ustedes quieren ser demócratas? Ya, haga un plebiscito, y dijo, gana lejos, señor general, listo, ya, vamos, gano lejos, y no, entonces, había que, que la gente fuera a votar, entonces, el trabajo que hace mediático, Eugenio, es, a la club, un significante vacío, flotante, heterogéneo, pero está, todo el tejido hegeliano, de lucha, y eso se junta, y gana, y gana, y gana, y gana con su ministro, y cuando gana, ¿qué es lo que hace Elwin? Y cuando, no sé, Benninger, y Correa, lo digo los teóricos, hay que desactivar el movimiento, porque, porque ahora hay que gobernar, y como tú gobernes, representación, cuando desactivan el movimiento, pasa de inmediato, que es, la muerte, de la concentración, era esperar cuando se iba a morir, era, se iba a poder ir, se iba a poder ir, entonces, el sistema autoritario, ganar negocios, dinero, privilegios, privilegios, como diría Pablo Iglesias, casta, 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 y la concentración se vivió como, como la era índice, así como la técnica, la técnica tiene el lado negativo, tal, el capitalismo de la derecha, que es mala en Chile, como toda la derecha, pero eso que se llama izquierda, socialdemocracia, al final era cada, era lo, la concentración, y la derecha, son dos caras de lo mismo, en el guaje que le han, o sea especulativa, se convierte en eso, ¿por qué desconectaron? entonces la pregunta es, y hay gente que dice, pero que no podemos gobernar, nosotros lo representamos, pero cómo no, finalmente vemos un sistema totalitario, de un leviatán, y como desactivamos, y la gente tiene que representarnos, la gente nos da nuestra confianza, entonces, ¿cuál es la ganancia de hacerse? y es que es pensarlo en el democrático político, es difícil, el problema que tiene, que tuvo Lenin, el Estado, ¿qué hacer? no sabían qué hacer, era un chiste, un Lenin como novela, que es dramático, no saben, oye, ya se acabaron los pobres, no, no hay pobres, no hay, entonces, eso no es porque, entonces, no sabíamos, tenemos millónicas, digamos, con esto que se llama la Rusia, tenemos un rollo, y ahí, el proyecto de Stalin, se acabó el problema, nosotros lo vamos a representar, totalitariamente, totalitariamente, ¿cómo pensar el Estado? claro, desactivado todo el campesino, de las dachas rusas, afuera, es que importan pepinos, entonces, poder y contra de poder, entonces, mi tesis, que es que, mi tesis es que, hay que ver a Candía, a un municipio, me falta un país para ir jugando, pero de verdad, pero entretenido, entonces, hay que tener, entonces, mira, cuando uno entiende bien, el ser y la ser, el ser es inmediatez, representación del sistema totalitario, y la esencia en Hege, es dinamismo, potencia, creatividad, al contrario, la esencia es lo que perfora, el ser, el ser y la esencia, están articuladas, están con ser, entonces, en la inmediatez del ser, la esencia va constantemente, va como rompiendo, codificando, moviendo, a la propia cáscara, la cáscara de la representación, movida sanamente por el movimiento, eso es lo que hay que mantener, en las estructuras políticas, estados que pasen, que el cuerpo del estado, esté en esos colegios, en esas universidades, en esos barrios, en esas plazas, si uno logra generar, ese juego de ser y esencia, en la activación de conceptos, que es un juego político, de transparencia, de una cierta representación, que pasa por la ciudadanía, que hay codicia, con la tecnología, ahora se puede, en la época de Hegel, Hegel lo postulaba, y Lenin no lo puede hacer, porque no tiene tecnología, a lo mejor, para salvar a querido Lenin, a lo mejor no tiene, pero ahora se puede hacer, porque ya, en muchos, en el mismo Estados Unidos, en el mundo escandinavo, hay muchas tomas de diseño, de diseño, en el codiceño, por Facebook, por Twitter, hay muchos plebiscitos, en zonas de Holanda, de Suecia, de cómo se hace una acera, de cómo se hace un parque, qué pasa con este colegio acá, la gente, hay muchas, ya se está, por acá sea la tecnología, te permite generar representación, y codiceño, pero no, burocratizado, eternamente, con los problemas, de los juegos de poder, o politiqueros, que son absolutamente, destructores del sistema, entonces, por ahí tiene que ir el sistema, ser y esencia, representación y movimiento, poder y contrapoder, con alta tecnología, te permite mantener vivo, una cierta representación, para ser la más operativa, por ahí, piensa en esos países, que hasta sin presidente, funciona, mira, eso contra el arroz, sin el caudillismo, funciona perfectamente, y se recrea el sistema, por ahí diría yo, pero sin embargo, y siendo un poco peñador, pero también sacando un poco, el lado comunicacional, el problema de la comunicación, así como, sí, la mediatización, permite, justamente, significar cosas, para un lado, permite significar cosas, del otro, obviamente, y otra vez, cuando, si en una, si cuando la estructura, es implícita, es fácil, que sea cooptada, cuando la, cuando la estructura, es obvia, porque es una estructura de código, es todo, digo, es todavía más fácil también, ¿no? Entonces, de qué, hasta qué punto, no pasa también, que esa sensación, no es vacío, no es vacío, no es vacío, hay condiciones materiales, te lo digo más simple, o más claro, yo pensé que era más claro, ayer lo dije, pero, para que no me acusen tanto, de políticamente incorrecto, muy revolucionario, lo que pasa, que la toma de decisiones, te genera quiralidades, o sea, no es lo mismo que ganaba Roma, que Alejandría, no, si son las mismas, que por favor, nadie, se ganaba Alejandría, geográficamente, el centro está en Alejandría, ya no estaba en Roma, luego, de otra forma, la estructura, además, los individuos eran paganos, y Antonio se creía Dioniso, o sea, no se creía la ex romana, andaba con mujeres, y tiene mujeres, otra construcción, otra construcción, le gusta hablar en griego, y se creía realmente Dioniso, o sea, muy distinto a la ex romana, a la chiquita romana, o sea, era cambiar las estructuras, estructuras políticas, por eso, cuando tú tomas decisiones, que no es lo mismo que salga Sander, o que salga la Clinton, claro, y por eso, entonces, y ahí quedan quiralizados, la quiralidad, como un término de la ciencia, que el sistema se quiraliza, tiene orientación, o sea, nunca, nunca es un abstracto en sí, naturalizado, estamos en un bucle lógico, después me llaman lo capitalismo, la realidad, la naturaleza, un poco hablante, un poco romántico, y en ese bucle, que estamos, en que externo e interno, son dos caras de lo mismo, un bucle lógico, son caras de lo mismo, hay quiralidad, no es lo mismo, esta estructura de Noruega, esta estructura de Siria, y esa quiralidad, la podemos ir diseñando desde adentro, y vamos, pero lo que pasa, es que no hay un patrón de verdad, porque la verdad es ponerse por fuera, no, lo que hay es quiralidad, toma decisiones, y nos vamos por acá, claro, también eso, como que, también, la izquierda, en el mundo en general, un poco como que, a pesar de que siempre se rechaza el estalinismo, tuvo muchas fuerzas, esa idea estalinista, ¿no? de, una sustancialización, total, del partido, como representante de la clase trabajadora, y de la clase trabajadora, como el único sujeto emancipatorio posible, a veces le pasa eso, a Pablo, a Pablo Iglesias, el mismo Podemos, con Sevilla, y Pablo Iglesias, aunque gane Pablo Iglesias, en la votación concreta, a lo mejor el mismo Pablo Iglesias, quiere volver, como antiguo, como Pablo Italiano, y ese motivo, como Pablo Italiano, era eso, porque el mismo Pablo, quiere estar en todo, en el sindicato, aquí en el sindicato, ya en el sindicato, entonces, todos los grados de libertad, se pierden, en cierta forma de control, porque le tienen miedo, le tienen miedo, en cierta forma, le tienen miedo al caos, ¿sabes que la derecha? le tienen miedo al caos, a la irrupción de lo otro, de la diferencia, pero esa irrupción de lo otro, de la diferencia, como está, también metido, en la ideología capitalista, esa irrupción del deseo, del emprender, del comprar, del consumir, el de no morirme nunca, de ser un fetiche de éxito, en la estructura visible, del mercado, eso le pasa a todos los caudillos, en mi libro, clarísimo, perdón Pablo, en mi libro, clarísimo, o sea, en España, que era Pablo I, como está acostumbrado a tener reyes, el mismo funcionar el nuevo rey, porque, o sea, no pueden funcionar, oye, hacen política, y tienen que ser un rey, o sea, porque ya está, hasta agarrada, hasta la cabeza, del caudillo, como tiene que funcionar, o sea, hacen niveles de tremendo, pero eso se puede romper, se puede romper, por ejemplo, con, abriendo el sistema, que en Uruguay, está conectado al planeta, España está conectado al planeta, si ustedes tienen que también, todo lo que pasa con Trump, con May, con Putin, o con el Estado Islámico, afecta absolutamente el desarrollo material político del pueblo de Montevideo, y si no lo creen, cuando lleguen los zombies con las calles para acá, tirarse por 18 culos, ¿cómo se va a hacer? Se tiran por ahí, van a matar a 4 o 5 en Montevideo, y también llegó acá, eso se rompe con estructuras materiales históricas, pero el problema está que es un poco ciego, hay que jugársela, hay que jugársela y mantenerla limpia, esos son los problemas, el problema es no sumoverse totalitario, pero el mismo Hegel, el mismo Hegel siempre arrastra a lo inmediato, hasta en el concepto, la libertad que era incondicionada era inmediata, a comienzo, a veces como el objetivo, entonces, al mismo concepto, a veces como el objetivo, es así la libertad, el libro del concepto es una maravilla, o sea, el mismo concepto, como la libertad, tiene rasgos de inmediatez, o sea, rango materiales totalitarios representativos, y por eso finalmente, esa es una idea absoluta, la idea absoluta, ya por lo que pienso en una representación, pero estás dentro del sistema, así con el anillo de segurón, estás con el anillo lógico, estás dentro, y ahí tienes que decir, voy por acá, pero va a ser inmediato materializado, el sistema de representación, pero hay que tenerlo abierto, porque está en la libertad, que tú sabés que es un juego de libres, entre comillas, de libertad determinada. Bueno, Ricardo, muchas gracias, y bueno, nos volveremos a ver. Sí, obviamente, estamos siempre que viendo, eh, camerita, hola Laura, un gusto. Gracias. Gracias.